y ha tenido sus consecuencias la quieren picar es decir que era Karen ya la quieren picar las consecuencias porque al entregarse al señor ha salido preñada ya visitó varias capillas antes de entregarse totalmente al señor esta fotografía que vemos en pantalla fue 15 días luego de dar a luz a su cuerpo eidin banner y siguiente fotografía ok more ahí está con la bebé more donde no le había mostrado la cara de la atención que estaba amamantando que está recién parida y que tiene la cintura tan estrella y la gente hablaba pero será un mi nene porque no se le ve la cara y ya luego mostró la cara de aire esta semana y le pidió prestado el hijo a amelia vega porque se parece hay como un punto un punto con el chiquito que son reinas de belleza las dos y para el hijo que dice que amelia está preñada otra vez otra vez el quinto muchacho pero amelia no juega ok pero volvemos con cara que amelia tiene ok ya está claro que está recién parida claro ya está claro que está amamantando monstruoso apartamento los otros días apartamos lleno de odio mi amor anoche estaba montando el arbolito en ese apartamento que nos mata de envidia y estaba bebe que bebe como si bebe que bebe ah está viendo jugo de 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 uva no estaba viendo ni jugo de uva no estaba viendo ni wiki del musicólogo mi amor lo que estaba una jartura de vino vino y vino no era jugo de uva de mora acto seguido esa mujer subió el vídeo bebiendo le comenzaron a dar hasta por el cubo de las uvas porque ella está lactando mi amor y que se iba a emborrachar la niña porque la niña ella agarró temprano hizo así la perita can 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 que conociendo a karen debe de tener un empleado que la pega de la teta la muchacha y le dije toma super superito temprano el vídeo jartándose de romón digo de vino y también mandando al diablo a las críticas ordeño temprano y dejó para el fin de semana la saluda bueno tan intensa la mujer en la lactancia y la copa de vino señores con una copa de vino mucha agua esperen dos horas artes de agua otra vez vayan a pipí feliz y después te pega a su muchacha de su seno que eso no es un conducto que bebí y va directo a ella eso tiene que adaptarse al organismo digerirse no es el vino que ella se va a beber en la leche además estamos montando el árbol se siente en la navidad watch it for happiness y todo por dios si les voy a subir el árbol cuando esté terminado aquí me está ayudando mi amiga me está ayudando acá me está ayudando el pueblo en romana casi siempre lo pongo yo el domingo ha tomado variado y los niños también pero le voy a subir este y el de romana le voy a subir ambos yo sé que ambos van a quedar espectacular esa boca de ella es de una es de una sola pero una sola botella pero una cosa una sola copa una cosita mi vida cae conmigo por favor Karen ya por hacer la explicación que tú te tomas el vino bebe agua espera doctora hace pipí y después mi amor la bebé se toma la leche pero ella tiene a la muchacha pegada una teta chupada pero no la está amamantando Karen agarró sus peritas se pegó su perita empezó ordeña se canca y dejó para el fin de semana completa para que nadie la moleste como se llamaba la nana de marimar en la novela la nana la nana jacán yo me imagino que Karen debe tener este paso mecha con mucha presentadora famosa y actrices que no cuando están amamantando cuando están preñata dándose sus harturas mi vida pero con la juzga metía en la boca también había dos que iban a la venezuela mejor y que uno no sabía que estaban preñadas y parieron a los dos meses y que hacían ellas bebían estando preñada pero hay en ese vídeo que está de ser que un ser final tan flaca como en la foto que ya estuve no porque está maquillada pero una pregunta ese apartamento de que los muchachos no es una pregunta mi vida ese apartamento de aquí en la capital aquí en la capital ya este pájaro ya me di que el mejor amigo de allí ni siquiera eso lo invitan a monton al bolito y que vamos a beber un vinito pájaro y ella vive atrás de la imagen por favor porque quiero que sales ahí también yo fui que grabó el vídeo mentira tuya es un surf y mora una pausa por favor es un surf